...cuendos para la labranza porque viene el cambio climático y todos se agarran con todo, es decir, ya no importan tanto las ceremonias y esto corría dos vueltas de 400 en el año 800 cuando en Teotihuacán sobre el año cero se comenzaban a trazar de manera maravillosa por un puñado de hombres las trazas, la parte de Teotihuacán mágico, hoy sabemos de las calzadas que están abajo del suelo en donde había una captación de corrientes telúricas que trabajaban con el agua. Yo y toda esta ingeniería, aun que los grandes constructores del planeta han hecho un alcance de tecnología, han perdido por completo esta conexión entre los cielos y la tierra y esto es algo que hace miles de años se pudo lograr. También quiero compartirles que esta charla, bueno, esto a mí me sirve también para, si alguien quiera para la fiesta, por favor, gracias. Sí, qué bien, gracias. Sí, o que nos pongan un lado un poquito más tranquila. Es que esta charla se está transmitiendo por esta tableta en Planeta 2013 Televisión y el audio se está transmitiendo en Planeta 2013 Radio. Es un alcance que con un poquito de tecnología en este momento estamos haciendo. Se va a capturar, de hecho se está capturando para que nosotros podamos escuchar estos conceptos cuando nosotros queramos y poderlo compartir. Así que yo les pediría que guarden en su cabeza el nombre de la estación Planeta, que es nuestra casa, 2013, porque si lo multiplicamos nos da la matriz de Venus. Es decir, no es el año 2013, bueno, ahí se está transmitiendo ahorita todo esto. Bueno, ahora sí ya voy a leer algo. Una de las características que Gori puede desarrollar es su poesía. Lograrlo es difícil. Cualquiera puede agarrar un montón de ideas, ordenarlas y irse a un curso de su taxis y de repente medio sabe que está bien escrito, es decir, hay una buena lógica y coherencia. Pero ahí les va como escribe al inicio. El intelecto y la lógica no responden a todas las interrogantes, pero pueden apoyar la comprensión de lo que cada uno es y a la vez por consenso todos vamos haciendo. Con creatividad total en este yendo y viniendo en el tiempo eterno de la aquí y la hora en el cual me pregunto sin demorar dónde continúa el caminar. No debe jamás preocupar sino el corazón ocupar y para dejarse guiar limpiar la intuición para la iluminación del ser que ese es. Hay otro cachito. De la plenitud amorosa en la paz y la serenidad como llamas constantes de una fogata que jamás se apaga, porque siempre hay y habrá una pequeña brasa para aparentemente recomenzar. Cada día crece su visión hacia lo holístico, de lo cual no hay duda. Y en las actividades del quehacer cotidiano humano se nota, se está dando, provocando rápidamente en su aceleración la renovación tan necesaria, esperada y solicitada para la programación interior de todos los seres. Para su gran reunificación y solidaridad en la plenitud amorosa del Creador. Por donde seguirse. Lo sabes totalmente al entregarte con lo que vibras. Así individualmente en repercusión de resonancia se completará la perfección de la visualización de un mundo mejor en un estado evolutivo superior. Aquí y ahora y siempre. Amense. Amate. Amando todo lo que es por ser. Así fluyendo en el amor se recibe y será lo que tu ser eligió hacer al venir, al momento preciso en que te encuentras en tu caminar. El caminar aparente, el más allá que es superficial porque es a la vez por dentro. Donde sin distancias, en kilometrajes, tú sabes calcular el comparar tu sentir con tu actitud anterior en menor en menor plenitud. El caminar interno siempre será infinito y al aumentar vibración se da amplitud de frecuencia. Así lo es la energía amorosa para evolucionar y ser en totalidad. Esto señores, esto es cierto. Ahí tenemos un cachito. Sí, qué lindo. Vayan a las páginas de Planeta 23 TV, Planeta 23 Radio en Facebook y ya pusimos 47 fotos y los 3 videos. Están en tres tramos. Son tramos de 10 minutos. Estábamos transmitiendo en vivo en tele y también en radio simultáneamente. Qué lindo, sí. Así que con una sola maquinita ahí estábamos todos los que asistimos. ¿Ahí dónde dices que está el lugar este? La calle de atrás de Catedral. O sea, atrás de Catedral. ¿Y esa entrada libre puedes entrar? Puedes entrar, esa entrada libre siempre hay exposiciones, son tres pisos. Un restaurante excelente que de hecho creo que me chuté las fotos. Voy a revisar al ratito porque a ver si vienen Mary del restaurante. Creo que no. Pero mientras, si quieres, ponlas del Zócalo, donde está la Catedral, que también se nos va a dar. Porque también quiero destacar el apoyo que me dio, como siempre, Rocio Sandoval. Estuvo sacando fotos, video. Y hicimos un acuerdo con la coordinadora de actividades, Silvia, una chica muy linda, para seguir coordinando conjuntamente eventos ahí en el Centro Cultural España-México. Claro, cuidando mucho como que los contenidos, ¿no? Porque el mismo museo y el mismo Centro Cultural como que tiene su política en términos de contenido. Pero ella misma nos comentó que es curadora de libros en otra organización que va mucho con la mexicanidad, que está ahí en el centro y que también tiene un lugar. Entonces, quedamos de explorarlo y apoyarnos mutuamente. Y ahí ella tiene carta abierta para que le comente a Rocio Sandoval para que nos traiga invitados. Ah, qué maravilla. De lo que ellos mismos están haciendo ahí. Y nosotros podemos también transmitir. Ellos tienen una cabina de radio allá, montada. Entonces, lo que quedamos es que yo los puedo enchufar. Mía, ese es Palacio Nacional en la noche. Sí. Una noche preciosa. Y también agradezco a los amigos del Círculo Hermético, de Filosofía Hermética, que me acompañaron. Y también a los alumnos que estuvieron con nosotros. Vimos a Vinicio Vandrey, ahí estaba Boñita. Amigos del Círculo que siempre nos acompañan. Una noche muy agradable. Un ambiente precioso. El recinto está lleno, como pueden ver las fotografías. Realmente de esas noches que dices tú, todo está funcionando muy bien. Hasta el vino. Todo perfecto. De La Rioja. Y gracias a la castellana. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias a Gori Peralta por seleccionarnos para poder presentar su libro. Hice como tres lecturas sobre el texto. Y pues mejor que vayan a las fotos y a los videos para que puedan disfrutar de nueva cuenta. Tengo el audio, todavía no está listo, pero ya cuando esté, pues vayan a las páginas de Planeta 2013 para compartir. 10 con 27, bueno, que vayan al museo, que vayan a la catacumba. Está precioso. Realmente de las mejores remodelaciones que he visto al respetar la puesta prehispánica. Vale la pena. Qué bien. Y entrada gratuita. Aquí. Estos edificios que se convirtieron en restaurantes, incluso el de la esquina, con Tacuba, está realmente muy lindo. Esa calle. La remodelaron. Vale la pena. Hay un pasaje, incluso. Aquí hay un montón de tienditas. Así que ya visitar el centro se vuelve algo. Sí. Muy agradable. Muy linda esta experiencia. Gracias a todos. Vamos a una pausa. Son 10 con 28. Y de regreso vamos a charlar con Donovan, que ya estuvo con nosotros hace ocho días, ¿no? No. Bueno, Arturo Ordaz. Vamos a hablar sobre la importancia del psicólogo en la época actual. Sobre todo que nos platique si tiene mucha chambo o no. Porque ahora la gente está como desaforante. Y bueno. Han cambiado las cosas. Sí, ahora es más fácil. Sí. No se vayan. Esto es Conciencia Planetaria.